A mí me gustan las vi-vi-viandas Solo de pensarlo me pongo feliz ¡Feliz! Gruñe, gruñe, gruñe Dame ya, por favor, lo que todos esperan La hora de las viandas Un redondito kimbap Me gustaría comer Muy, muy bien envuelto A mí me gusta así Un colorido sándwich Me gustaría comer Muy, muy suavecito A mí me gusta así Un poco de fruta fresca Me gustaría comer Agri, dulce y refrescante A mí me gusta así A mí me gustan las vi-vi-viandas De un bocado Me las puedo comer Con mis amigos Comemos juntos Lo que todos esperan ¡La hora de las viandas! Una sabrosa vianda Me gustaría comer Cuando tengo hambre A mí me gusta así A mí me gustan Las vi-vi-vi-viandas De un bocado Me las puedo comer Con mis amigos Comemos juntos Lo que todos esperan ¡La hora de las viandas! Lo que a todos les gusta Una riga vianda Avena Avena en un tazón Avena Avena en un tazón Avena Delicioso y muy sabroso Avena en un tazón Mmm Mmm Yum, yum Delicioso Yum, yum, yum Yum, yum Yum, yum Delicioso El desayuno es Salchicha en un sartén Salchicha Fríe, fríe, fríe Salchicha en un sartén Until the day Yum, yum Delicioso Yum, yum Yum, yum Yum, yum Delicioso el desayuno es rinco Zanahoria envasó Zanahoria envasó Cruje, 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 cruje Zanahoria envasó Yum, yum, delicioso Yum, yum, yum Yum, yum, delicioso el desayuno es rinco Y finalmente Gelatina, yum, gelatina Gelatina en un plato Wibu, wabu, wibu, wabu Gelatina en un plato Yum, yum, yum Hey, desayunos, yum, yum Hey, lululala, lululala Desayunos, yum, yum Sí Río, río Sí, ría Come ese helado No, no, no De verdad Claro que sí Abre tu boca Ja, ja, ja Río, río Sí, ría Comes galletas No, no, no De verdad Claro que sí Abre tu boca Ja, ja, ja Río, río Sí, ría Comes rosquillas No, no, no De verdad Claro que sí Abre tu boca Ja, ja, ja Por mi conera morada ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Hormigonera azul, azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Hormigonera amarilla ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja Hormigonera amarilla ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Hormigonera roja 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Crúa rosada Crúa rosada ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Crúa azul Crúa azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Grúa verde, grúa verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Grúa amarilla, grúa amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Grúa roja, grúa roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! El doctor está aquí, revisemos tu salud Si buena es Si vas a crecer fuerte Revisemos tu salud El doctor está aquí, revisemos tu salud Revisar tus ojos Revisar tus oídos Revisemos tu salud El doctor está aquí, revisemos tu salud Revisar tu peso Revisar tu altura Revisemos tu salud El doctor está aquí, revisemos tu salud Revisar tu corazón Revisar tu pulmón ¡Suscríbete al canal! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tus ojos. ¡Ojos, ojos, ojos! ¡Ey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz. ¡Nariz, nariz, nariz! ¡Ey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu boca. Boca, 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 hey. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ¿dónde lo pondré? Cabeza, ojos, nariz, boca. Vuelta, vueltas, genial, máquina, vamos a voltear. De colores, la ambulancia del huevo rojo, esta salió. Soy Alice Roja, ¡vamos! Vroom, vroom, vamos, vroom, 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 vamos, soy ambulancia roja. Vuelta, vueltas, genial, máquina, vamos a voltear. De colores, la ambulancia del huevo amarillo, esta salió. Soy Alice Amarilla, ¡vamos! Vroom, 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 vroom Vuelta, sueltas, genial máquina, vamos a voltear De colores la ambulancia del huevo rosa, esto salió Soy Alice Rosa, ¡vamos! Brum, brum, vamos, brum, brum, vamos, soy ambulancia rosa ¡Sí! Juguemos con las manos ¡Vamos! Abre manos, cierra manos, todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos, todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos, ponlas sobre tus rodillas Abre manos, cierra manos, ponlas sobre tus rodillas Despacito a subirlas, hasta tocar tu barbilla Despacito a subirlas, hasta tocar tu barbilla Abre grande la boquita, pero no las metas dentro Abre grande la boquita, pero no las metas dentro Mueve, 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 ¡Pasito para mí ya! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Muy bien! ¡Nuestros próximos participantes! ¡Los mejores artistas del equipo de rescate! ¡Es Alice de Colores! Si alguien herido está, donde sea a responder. ¡Wii! 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 ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Los que necesitan ayuda! ¡Pongan atención! ¡Wii! 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 ¡Muy brillante la sirena a poner! ¡Cuando sea yo iré! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ay! ¡Cuando sea yo iré! ¡Si alguien herido está! ¡Donde sea a responder! ¡Wii! 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 ¡ ¡Ah! Genial equipo de ambulancia ¡Ambulancia! ¡Ay! Cuando sea lloveré Muy brillante sirena ¡Vamos! 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 ¡Sí! Bus Rojo, Bus Rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Hola! Soy el Bus Rojo Gani ¡Mucho gusto! ¡Juega conmigo! Bus Verde, Bus Verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Hola! Soy el Bus Verde Rogi ¡Mucho gusto! ¡Juega conmigo! Bus Azul, Bus Azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Hola! Soy el Bus Azul Tayo ¡Mucho gusto! ¡Juega conmigo! Bus Amarillo, Bus Amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Hola! Soy el Bus Amarillo Lani ¡Mucho gusto! ¡Juega conmigo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Helicóptero Amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero Azul Azul ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí yo estoy! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Helicópteros Azul Azul! Helicóptero Azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí yo estoy! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero Rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Camión rojo, camión rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Camión amarillo, camión amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión verde, camión verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión azul, camión azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión rosado, camión rosado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La casa de bloques se derrumbó, derrumbó, derrumbó La casa de bloques se derrumbó, con más temor ¡Nosotros les ayudaremos! ¡Gracias! Un piso redondo, con un bloque redondo Un piso redondo, muy muy fuerte Una cuadrada pared, con un bloque cuadrado Una cuadrada pared, muy muy fuerte Un techo triangular, con un bloque triangular Un techo triangular, muy muy fuerte Nosotros lo construimos, construimos, construimos Nosotros lo construimos, la casa fuerte de bloques Nosotros somos, Super Equipo de Bomberos La ciudad proteger, Super Equipo de Bomberos Donde hay fuego, Super Equipo de Bomberos Cuando sea responder, Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos, Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos, Super Equipo de Bomberos Los bomberos respondiendo hurra, hey, hurra, hey Los bomberos respondiendo hurra, hey, hurra, hey Donde sea responder, cuando sea responder Con la fuerte mangue del fuego apagar Nosotros somos, Super Equipo de Bomberos La ciudad proteger, Super Equipo de Bomberos Donde hay fuego, Super Equipo de Bomberos ¿Oh? 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 Oh, lo siento Dame 10 lagartijas ¡Oi, oi, oi, oi! Vamos, vamos, Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos, Super Equipo de Bomberos Los bomberos respondiendo hurra, hey, hurra, hey Los bomberos respondiendo hurra, hey, hurra, hey Donde sea responder, cuando sea responder Con la fuerte mangue del fuego apagar ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué suena? ¡Estamos en camino! ¡Vrum, vrum! ¡Voy, voy, voy! El equipo de rescate, voy, voy, voy Si requieres ayuda, solo llámanos El equipo de rescate valiente ¡Ayúdame, Frank! El bombero rojo apaga el fuego Agua con manguera larga apaga el fuego ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Ayuda, aire! Helicóptero, vuela en el cielo En cualquier lugar alto, vuela en el cielo ¡Ja, ja! ¡No, Alice! ¡Es tu turno! La ambulancia blanca ¡Woo! ¡Vuela en el camino! ¡Vuela, vuela! Lleva, lleva los heridos ¡Vuela en el camino! ¡Wush! ¡Oh, Dios mío! ¡Pat! ¡Necesito tu ayuda! Policía azul ¡Woo! ¡Woo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vroom, vroom! ¡Voy, voy, voy! ¡Equipo de rescate! ¡Voy, voy, voy! Si requieres ayuda, solo llámanos ¡El equipo de rescate valiente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Fuegosaurus! ¡Quemaré todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Camión de bomberos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que me vencerás tú solo? ¡Ja, ja, ja! ¡Un camión de bomberos a ayudar! ¡Woo, wee, uu! ¡Ay! ¡Woo, wee, uu! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh, uno! ¡Dos camiones de bomberos a ayudar! ¡Woo, wee, uu! ¡Ay! ¡Woo, wee, uu! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh, dos! Tres camiones de bomberos a ayudar Con la manguera el fuego a apagar Cuatro camiones de bomberos a ayudar Con la manguera el fuego a apagar Cuatro camiones de bomberos a ayudar Con la manguera el fuego a apagar ¡A lista escalera! ¡Disparen cañón de agua! Somos super equipo de bomberos Corre el agua a la ciudad a proteger ¡No es posible! ¡Me han vencido! ¡No es posible! Proche de plata en sus rodillas Vendrá y conmigo se casará Mi querido Bobby Shatto Guapo y justo Bobby Shatto Peina su castaño cabello Para siempre mi amigo es Mi querido Bobby Shatto Bob, 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 Bob Viva Bobby Shatto Bob, 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 Bob Yo, yo, alto y delgado Bobby Shatto Bien vestido, limpio y perfecto Todos los chicos lo miran a él Mi querido Bobby Shatto Bobby Shatto salió hacia el mar Proche de plata en sus rodillas Vendrá y conmigo se casará Mi querido Bobby Chateau Guapo y justo Bobby Chateau Peino su castaño cabello Para siempre mi amigo es Mi querido Bobby Chateau Todos juntos ¡Viva Bobby Chateau! ¡Viva Bobby Chateau! Un, dos, tres El agua a correr Tomo el baño Solito yo Vamos todos Entra a chapotear Se siente refrescante ¡Sí! Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, 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 burbu Jalente así Burbu, burbu, turururu Burbu, así Un, dos, tres Cabello a lavar Tomo el baño Solito yo Todos lados Cabello a lavar Se siente muy fresco Se siente muy fresco Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, 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 burbu Jalente así Burbu, burbu, turururu Burbu, así Un, dos, tres El cuerpo a lavar Tomo el baño Solito yo Todos lados A restregar Se siente muy cálido ¡Sí! Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Todo el tiempo Muy limpio Así Todas juntas Muy limpio Así